Ahora, atacando el balón, jugando un cambio de mano y de dirección, y intercambiándonos el balón. No lo sujeto con las dos manos, no lo sujeto con las dos manos. Cuando vamos a acabar la situación de pase, pues jugando la persona que mande, en vez de jugar simplemente un cambio, juega un cambio doble. En ese momento, juega un cambio doble, yo voy a atacar, y voy a saber. ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene muy claro? La nota.